Nacida libre A veces pretendo que sea siempre tu amor Libre que nada te obligue Que al fin si me sigues lo hagas de corazón Quiero que estés hablado Mas nunca dudando si me quieres de verdad Libre, hoy eres libre De amar o negarme Felicidad Quiero que estés a mi lado Amor Besos Quiero que estés a mi lado